Hola amigos, estamos en Aprendiendo Juntos de Vino. Mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Marco Antonio. Y como siempre queremos darles las gracias por toda la gente que le da like, que ha compartido y que se ha suscrito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy Gabi vamos a hablar acerca de los aromas del vino, pero ojo, no confundamos aromas con olores. Los aromas tienen una connotación agradable, algo rico, eso que dices, ah, qué bonito, pero los olores por el otro lado tienen una connotación desagradable y es lo que típicamente conocemos como defectos, huevo podrido o cosas similares de las que hablaremos en capítulos próximos. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar a los aromas. Y bien, pues bueno, los aromas son importantes en el vino porque a través de ellos podemos obtener diversa información, como puede ser el tipo de uva, el proceso de elaboración, si tuvo crianza, si es un vino joven, e incluso los más expertos pueden detectar, pueden identificar la añada o la zona geográfica en donde se elaboró el vino. Exacto, o algunos otros hasta la bodega, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando específicamente del rol de los aromas en el vino y que juegan un papel muy importante, como comentamos en el capítulo número 9 de Aprendiendo Juntos de Vino, la boca en realidad no tiene la capacidad en realidad de detectar sabores, es a través de la conjunción de las sensaciones de la boca con los aromas que se forma un sabor, ¿no? Y esto es a través de dos medios, el medio retronasal y la nariz, ¿no? Y es por eso que cuando estamos enfermos no podemos oler nada de nada, ni sabe a nada, nada de lo que comamos. Así es. Y bien, bueno, a veces, digo, yo creo que a todos en algún momento seguro nos pasó por la cabeza que los aromas, nosotros creemos que cuando están elaborando el vino empiezan a echarle cosas, ¿no? Ah, vamos a echarle tantita pimienta, vamos a echarle rosas o vamos a echarle fresas. Y pues no, la verdad es que estos aromas no se añaden, los aromas se originan durante la elaboración del vino y es por ello que existe una clasificación por sus orígenes, que es la que vamos a hablar, ¿no? Exacto. Qué bueno, ahorita que mencionas eso, yo cuando era nuevo en el mundo del vino, sí llegué a pensar que eso sucedía, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hablando justamente de los orígenes, estos se clasifican en tres o, digámoslo así, de manera general se dividen en tres. El primario, el secundario y el terciario. El primario corresponde al fruto y al terroir, el fruto entiéndase la uva, ¿no? Así es, y a través del fruto, a través del terroir, pues se dan esos aromas, ¿no? Como por ejemplo, en los vinos blancos. En los vinos blancos vamos a encontrar aromas frutales, como pudiera ser a frutas tropicales, a piña, mango, ¿no? A frutos secos, hablando de nueces, ¿no? O de avellanas. Y vamos a encontrar aromas florales, como manzanilla, jazmín, e incluso aromas minerales. Ese aroma a petróleo, ese aroma a plástico muy característico de la uva Riesling, pues es a través de los orígenes primarios. Así es. Ahora, hablando de los aromas de los vinos tintos, el abanico es un poquitín más grande. Y vamos a empezar por aquello que muchos seguramente hemos escuchado, los frutos rojos, los frutos negros, ¿no? Cosas como fresas, ciruelas, cereza, moras, zarzamoras, cosas similares, ¿no? Seguimos también con los aromas florales, ejemplo, lavanda, ejemplo, las rosas. Violetas. Violetas también, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que básicamente son los aromas herbales, los aromas vegetales, y que muchos ubicamos como piracinas, ¿no? Y se identifica generalmente como aromas a pimiento verde, ¿no? Esos los encontramos mucho en vinos elaborados a partir de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc, o de, por ejemplo, Carmenere, que es una uva que a mi gusto es la que produce vinos con esta característica mucho más marcada que el resto, ¿no? Seguimos también con aromas a minerales. Especias. Cosas como pimienta, laurel, tomillo, que si me puedo seguir todo el día nombrando de uno en uno, y la verdad es que no va a acabar nunca, ¿no? También los minerales, ahorita que comentaba, cosas como tiza, tierra, piedra mojada. Grafito. Grafito, por ejemplo, también. Y finalmente encontramos los tostados, ¿no? Que son aromas a chocolate, a tabaco, o cosas similares, ¿no? Así es. Y bueno, pues la siguiente clasificación son los aromas secundarios. Y esos aromas secundarios se originan a través de la fermentación, ya sea la alcohólica o la maloláctica. Recordemos que durante la fermentación, la fermentación se origina por las levaduras. Entonces va a ser muy común que encontremos aromas a levadura, a pan, a galleta, ¿no? Pero también vamos a encontrar aromas a lácteos, como puede ser la mantequilla, queso, yogurt, e incluso a través de este proceso de fermentación se origina el aroma a plátano. Así es. Y que pueden ser, hablando de las levaduras, pueden ser las propias del fruto o pueden ser levaduras añadidas, ¿no? También. Ahora bien, hablando de los aromas terciarios, ¿no? Los aromas terciarios son aquellos que se originan durante la crianza del vino. ¿Qué entendemos como crianza? El envejecimiento del vino, lo que conocemos como añejamiento, ¿no? Y por ejemplo, el más común de ellos es el que ocurre en la barrica, ¿no? Y consecuencia de eso vamos a encontrar aromas como vainilla, coco, chocolate, café, tabaco, el mismo aroma a la madera, ¿no? Ahumados, cosas similares que son las que se originan dentro de este proceso de crianza. Así es. Sin embargo, digo, es importante mencionar que no necesariamente los aromas se tienen que originar en una clasificación específica. De hecho, se pueden originar en varios, en varios orígenes, bueno, en varias etapas, ¿no? En varias etapas, ¿no? En varias etapas, así es, ¿no? Por ejemplo, el aroma rosa, ¿no? El aroma rosa se puede originar tanto en la primaria como en la secundaria. Y pueden ser, por ejemplo, el aroma característico de la nebiolo o de la agostra minera, ahí vamos a encontrar ese aroma rosa, ¿no? También vamos a encontrar el aroma, por sí, el aroma miel. El aroma miel se puede originar en cualquiera de las tres etapas, ¿no? Es correcto. O el aroma tabaco. El aroma tabaco, en su origen primario, lo vamos a encontrar, es un aroma característico de la uva carmenere, pero en el origen terciario podemos encontrarlo en vinos elaborados con Cabernet Sauvignon, ¿no? Entonces, no necesariamente un aroma se tiene que originar en una de estas tres categorías. Se puede originar en varias, ¿no? En cualquiera de las tres. Así es. Pues muy bien, Gaby, por mi parte es todo. Por la mía también, espero que les haya gustado. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Muchísimas gracias. Salud. Salud. Salud.